El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha encargado de estrechar lazos con Rusia, con China y recientemente hubo una visita a los Estados Unidos que marcó la pauta en lo que vendría siendo la Cuarta Transformación con un discurso bastante emotivo y más que nada, más que nada, el presidente pidió respeto de una manera diplomática al presidente Donald J. Trump. Queda bastante claro. Ha recibido grandes regalos, grandes propuestas de algunos países para invertir en México, inclusive Rusia. Hace poco estaba diciendo vamos a dejar entrar a los mexicanos aquí a Rusia, vamos a estrechar nuestros lazos con México, nuestros lazos comerciales, que es bastante importante y más en estos momentos en los cuales México está pasando esta crisis derivada de la pandemia. Crisis mundial derivada de la pandemia del COVID-19. Hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque luego la derecha es muy hipócrita y empieza a decir que el presidente Andrés Manuel López Obrador nos está llevando a la crisis. No, y eso es un argumento falaz. Es un argumento falaz que se derrumba en el momento que vemos que hasta las grandes potencias están siendo afectadas por esta crisis de la pandemia, ¿no? Vamos a dejar claro. Pasando a la noticia central, mire usted, lo que está ocurriendo es bastante interesante. China se propone ayudar a varios países de Latinoamérica, pero lo interesante aquí es que entre esos países se encuentra y se destaca México. China ofrece mil millones de dólares a México. ¿Le prestarán mil millones de dólares a México para las vacunas COVID? Ok, tenemos en cuenta que hace poco AstraZeneca junto con algunos expertos en la materia están diciendo que ya tienen resultados favorables, no solo AstraZeneca, sino también Rusia, China, Rusia que recientemente también está mandando tratamientos a México para enfrentar el tema de la pandemia. O sea, vienen noticias buenas de todo el mundo. La cooperación es de vital importancia en estos momentos. Y más que esto no es una deuda, esto va a ser historia porque gracias a este préstamo de miles de millones de dólares vamos a poderle hacer frente a lo que vendría siendo el tema del coronavirus que hasta el momento le ha cobrado la vida a miles de personas, no solo en México, sino alrededor de todo el globo terráqueo. Por ello la importancia de en cuanto salga la vacuna tenerlo a disposición y todo indica que el gobierno se va a encargar de la distribución de dicha vacuna proveniente de algún laboratorio extranjero como AstraZeneca, como el de China, como el de Rusia. Muchos escépticos aseguran, no, es que no hay que vacunarse porque el COVID no existe. Eso, tómele usted a su consideración si existe o no, pero lo cierto es que ya está la vacuna. ¿Y ello qué significa? Al tener la vacuna y la población vacunada podremos regresar de manera eventual a la normalidad. Pero como lo dijo el doctor Gatell y coincido con él, ¿cuándo volveremos a la normalidad? Probablemente nunca, porque el tema del coronavirus marca un antes y un después, claro, estamos de acuerdo en eso. Pero es de vital importancia tener una vacuna de la manera más rápida posible. Y de esto se están encargando varios laboratorios en Estados Unidos, Rusia, China y muchos países más. Trabajando de manera, están cooperando todos los países para sacar esta vacuna. Y Rusia y China dicen en cuanto tenga, en cuanto esté disponible la vacuna, ahí les va. A México confiamos en ustedes y en su gobierno. Esto es una muestra de que confían en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero esto no te va a hablar Televisa, no te va a hablar Televisa, porque no les conviene que estés enterado de estas noticias. Iber, ¿pero cómo vamos a pagar los mil millones de dólares que China está ofreciéndole a México? Vamos a verlo más adelante, porque claro que tenemos respuestas muy buenas y buenas noticias. Que repito, en estos momentos tú vas a la primera plana del Universal de Milenio de Reforma de Televisa. Lo primero que vas a ver, miles de muertos por el coronavirus y es culpa. ¿Qué dicen? Es culpa de Gatel. Le adjudican de manera descarada la muerte de miles de mexicanos. Es increíble. Pero, pues bueno, vamos a dejarlo, vamos a hacer caso omiso, porque es realmente burdo las tonterías que emanan los periódicos chayoteros. ¿No? Aquí tenemos esta noticia que es bastante buena. ¿Cómo se va a pagar? Claro, ¿qué hay? Calmao, bacalao. Como dice el presidente, dice, El gobierno de China destinará un préstamo de mil millones de dólares para apoyar la vacuna, el acceso de las naciones de América Latina a la vacuna contra el COVID-19. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, hizo el anuncio este día del marco de una reunión que el funcionario chino tuvo con su homólogo de América Latina y que encabezó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. ¿Sí? Entonces, en un encuentro virtual, China detalló que la vacuna que se desarrolle en esa nación será un bien público de acceso universal. El encuentro tuvo como objetivo consolidar la cooperación internacional contra el COVID-19 y enfrentar de manera conjunta los retos derivados de la pandemia. ¿No? Y fíjense que hace poco el canciller Marcelo Ebrard señaló que, posiblemente para el 2020 ya está la vacuna. ¿Con qué dinero? Con lo que está prestando China. Todo el mundo tiene acceso a la vacuna y podremos regresar a las actividades, ir a la escuela, a tu trabajo, generar ingresos y, además, recuerden que el presidente fue a estrechar relaciones con los Estados Unidos y el retorno a las actividades. Eso trae beneficio a corto, mediano y largo plazo. ¿Cómo vamos a tener mayor ingreso? Pues vamos a poder estar viviendo, tener una mejor calidad de vida. Por ello, la importancia de tener la vacuna de inmediato, porque es un beneficio práctico para la pandemia. Ahora, ¿con qué se va a pagar todo esto? Obviamente, el presidente está combatiendo la corrupción. Hace poco vimos cómo, tan solo en Chihuahua, a César Duarte la semana pasada se le decomisaron lo equivalente a 400 millones de pesos. Imagínate el ahorro de miles de millones de pesos que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador con la austeridad republicana. Tan solo con eso nos alcanza para cubrir el préstamo de mil millones de dólares provenientes de China. Aparte, el presidente Andrés Manuel López Obrador está decomisando bienes de estos corruptos del PRIAN, de todo lo que nos robaron. Así que, tenemos con qué pagar y nos sobra. Y, además, para que usted esté bien seguro de que, ¡ay! No empiecen la derecha conservadora a decir que no nos va a alcanzar. Para solventar este gasto al corto plazo, tenemos aquí el avión que acaba de aterrizar y que tenemos posible compradora y que ya dio un anticipo por la aeronave. ¿Se fija usted cómo tenemos dinero de sobra en México? Lo malo es que estaba mal implementado por los políticos que se robaban y robaban a manos llenas. Por eso hay que informarse de la mejor manera, documentarse. No me crea a mí a ojos cerrados, como dice Vicente Serrano. También usted documentese para que vea que yo no le estoy mintiendo. Porque yo no soy el portador de la verdad absoluta, sino que es un ejercicio el estar retroalimentándonos con lo que está pasando en la política mexicana. Y no solo eso, con el tema que nos concierne en estos momentos, el COVID-19. Porque vaya que a su paso ha dejado muchísimos estragos, sí. Pero el presidente está buscando la solución oportuna, adecuada y obviamente reducir gastos. Y vamos a ver cómo se va a enfrentar esta pandemia. Buenas noticias que vienen desde China, pero nadie le está dando la debida importancia que ello merece. Y aquí yo le comenté las razones del por qué es importante que usted sepa que desde China viene apoyo. Además del apoyo que ha hecho China a México para los insumos a nuestro país. Tal como cubrebocas, como mascarillas, etcétera, etcétera. Para que México pudiera enfrentar esta pandemia de la mejor manera, de la manera más eficaz posible. ¡Claro! ¡Claro que sí hay también algunas debilidades! Pero pues se está manejando, se está manejando de la manera mejor posible. Entonces, si el video te gustó, compártelo con todos tus amigos. Suscríbete a este canal y dale manita arriba para que lleguemos a más personas. Nos vemos hasta la próxima.